siempre. Doctor, ¿cómo estás? Hola Guillermo, muy bien, muchas gracias y gracias por tus palabras. Aquí está Omar Cerón y Memo Martínez en el ABC del fútbol. Ahora sí que como como cuando tenemos un enfermo en familia, ¿no? ¿Y cómo está Nahuel? Muy bien, mira, pues obvio que Nahuel está un poco triste por esta lesión que acaba de sufrir, pero lo que sí te digo, con una gran actitud para tratar de salir adelante de esta situación y pues con la idea de que podamos sacarlo lo más pronto posible. ¿Cuál es, doctor? Buenos días, Omar Cerón, ¿cuál es la lesión de Nahuel específicamente? Bueno, Omar, este es una lesión del músculo principal del músculo posterior derecho, que es el músculo bíceps femoral en su tercio inferior, esto es el más distal, ahí sufrió la lesión en la unión del músculo con el tendón, se le llama unión músculo tendinosa, en esa región él tuvo esa distensión del músculo con algo de ruptura de algunas fibras, pero pues la idea es precisamente hacerlo lo posible para que Nahuel lo más pronto posible pueda estar. Respecto a la sintomatología de Nahuel, el momento que termina el partido no puede caminar, él trata de 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 apoyar un poquito, trata de de caminar, sale cojeando, eso nos indicaba un un tironcito, un desgarrito, doctor, esto esto no se ha confirmado o ya se confirmó? Es correcto, eso se confirmó el día de ayer por la noche, esperamos lo más tarde posible para hacer la resonancia, debido a que una lesión cuando se cuando se lleva a cabo esa lesión, tarda un tiempo, inclusive hasta cuarenta y ocho horas, es cuando más fidedignamente se puede tener una resonancia con una mayor exactitud del diagnóstico y el grado de lesión, entonces ayer nos esperamos lo más posible a eso de las ocho de la noche, se terminó eso de las nueve el estudio, con la idea de poder tener un una mejor imagen ya desde ayer y si es necesario el día de hoy volver a repetir, pero pues la imagen fue bastante buena, nos dio la idea precisamente de la lesión, si tiene líquido acumulado, tiene por ahí algunas fibras lesionadas del músculo y de la unión musculoterminosa, pero eso es, vamos a decir, en esa unión el pronóstico puede ser bastante favorable en un momento dado, que es lo que nos permite, con las técnicas que usamos ya para rehabilitación, ayer mismo, en abuela acudió al departamento de medicina del deporte del hospital universitario, donde evaluamos al equipo y donde tenemos equipo como la electromagnetismo inducido, que es un sistema de mayor potencia de magnetismo que hay en el mundo y que lo tenemos aquí en la ciudad, con ese equipo lo tratamos y con radiofrecuencia, y lo que tú dices, precisamente, de la imposibilidad o dificultad para caminar, ayer, después de ese tratamiento, él caminó mucho mejor, mucho mejor, por el efecto que se tiene, y por el grado de lesión que se tiene, entonces, pues eso ya nos va marcando la pauta para ver, para ver los tiempos que normalmente, si están bien definidos, un grado uno, un grado dos, un grado tres de lesión, que va de diez días a quince días, de dos semanas a tres semanas, según grado uno, grado dos, etcétera, y entonces, con esa con esa posibilidad, podemos ver la la, vamos a decir, la, el beneficio de una técnica de equipo de punta en tecnología, para poderlo sacar adelante. Estamos, estamos platicando con el doctor Oscar Salas Freire, en el ABC del fútbol, doctor, estamos hablando de que si fuera grado uno, la lesión de Nahuel Guzmán, ¿tardaría diez días? Sí, de diez a quince días, es el grado de un, de un grado uno, ¿verdad? Que es un, que es un tironcito, doctor, ¿no? Para, para los humanos somos tironcito, ¿no? Una contractura. Exactamente, sí, pero cuando ya hay, ya hay, ya hay, ya hay algo de lesión de, de las fibras, ¿verdad? Claro. Entonces, este, un grado dos, cuando ya hay una ruptura fibrilar. Es un desgarre. Tenemos un desgarro y, y hay lesión del, del músculo, ¿verdad? Ahí son, ahí son tres semanas, doctor, ¿no? En un desgarre son tres semanas, veintiún días. Exactamente, son tres, tres semanas, y esos son los tiempos que se marcan. Que, 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 que eso quiero, quiero, quiero comentarles que se han hecho nuevas tecnologías como la administración de plasma rico en plaquetas, pero yo nada más te digo una cosa, tú inyectas plasma rico en plaquetas y, y, y por lo menos te tienes que esperar diez días para movilizar a una persona. Entonces, en un principio se habló y se pensó que ese tipo de procedimientos pudiera reducir los, los tiempos de recuperación, pero se ha visto que precisamente no, no es así, y eso ocurrió, y en el mundo hubo muchos lesionados porque se metían antes de que se. Claro. Respetar ese tiempo. Entonces, a veces hay ciertas tecnologías de punta que tampoco puedes usar en todos casos e inclusive están descritos en el, en la UADA, la GENCIAL MUNDIAL ANTIOPAJE, también como doping. ¿Por qué como doping? Porque se, se abusó del uso de eso, de esas técnicas, y al grado de que la gente, la gente, eso lo puede, predisponías a una lesión mayor, y entonces el doping, no solamente procura que no tengas una competencia de leal, sino procura el cuidado de la persona. Incluso, doctor, yo. Que no se lesione más. Yo me acuerdo hace una, una lesión similar, o dentro de las situaciones que estamos hablando, un caso mundialmente conocido fue el de Diego Costa en una final de la Champions, en donde incluso le pusieron alguna placenta, algo así, no recuerdo bien, un, un método ahí raro. Que. Lo le aplicaron eso, y no funcionó. Y no funcionó, jugó quince minutos, y y se salió en la final de la Champions contra el Real Madrid, doctor. Ese ejemplo está muy claro. Claro, o sea, si apresuramos a Nahuel, puede, puede romperse en quince, veinte minutos, pero a ver, lo que entiendo, doctor, y también para explicarle un poquito a la gente, Nahuel Guzmán no tiene ni siquiera una lesión de tipo uno, o si la tiene de tipo uno. Sí la tiene de tipo uno. Ok. Si la tiene de tipo uno, y entonces la la idea es precisamente ver ver como esa unión, esa esa lesión está en ese nivel, pues nosotros tenemos que respetar. Claro. Ya si nosotros lográramos una confiabilidad, porque aquí, aparte de que de que de que metódicamente podamos reducir mucho la sintomatología, también tiene que pasar las pruebas, las pruebas de físicas que en un momento dado se le aplicaría a Nahuel para ver su confiabilidad y que no se nos fue a lesionar más, porque lo podemos sacar para el primer partido, pero que qué tal si se te desgarra y ya no lo vas a tener para los siguientes. Entonces, definitivo. Estamos tratando de ver toda esa esa problemática en forma global, ¿verdad? Para poder contar con el jugador. Nos queda claro en el ABC del fútbol, doctor Oscar Salas Freire, que Nahuel Guzmán está en las mejores manos. Por supuesto. Ya en ocasiones anteriores ha sucedido, y por tu larga historia en Sinergia Deportiva y en el Club Tigre desde la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Te ha tocado de cara a liguillas o de cara a partidos importantes rumbo a finales? Lesiones de jugadores que son emblemáticos o jugadores líderes. Te tocó la de la de Guiñac recientemente. ¿Qué otras recuerdas, doctor? Bueno, tenemos un caso en el en la Copa Libertadores de Damián Álvarez, que tenía una lesión en la pantorrilla, ¿verdad? Ahí nosotros, una lesión en la pantorrilla, ustedes saben, es totalmente invadilante, invadilante un una lesión en ese en ese lugar porque no te deja correr, no te deja caminar. Bueno, eh eh Damián tenía una lesión en la cual era peligrosísimo o muy difícil poder también manejar una situación de esa naturaleza. Afortunadamente Damián era era un tipo muy apegado a los tratamientos, a ese le manejó y pudo estar, lo pudimos sacar para el partido contra el Emelec en aquí en Monterrey y y en una jugada de él con Sobis, ahí se anota el gol que a la poste nos permitió seguir adelante en este torneo. Esa 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 atención de Damián, pues gracias a que Damián tenía un tipo muy profesional y apegado estrictamente al tratamiento. Yo aquí en este caso con con Nahuel, pues debo decir que él está en la mejor disposición de de acatar y desde ayer mismo al mediodía estaba ya en tratamiento con como les digo con con la radiofrecuencia y con la electromagnetismo eh inducido y y está en la mejor disposición de poder seguir adelante en este contexto. Pues doctor, muchas gracias a nombre de Omar Cerón, de Memo Martínez, de todo el público que nos sigue aquí en el ABC del fútbol, y todos que estamos preocupados por la salud de Nahuel Guzmán, y por su ingreso a la cancha, porque es un jugador importantísimo, es el el portero, así como en aquella ocasión eh lograste pasarle el balón a Damián para que la ciencia médica hiciera la pared y lograras el gol de la gran final de Libertadores, ojalá y que Dios te ilumine y con toda tu sapiencia, toda tu capacidad como como médico deportivo, nos des de regreso a Nahuel Guzmán, por lo menos, por lo menos para la semifinal. Por lo menos para la semifinal, porque yo creo que para para los cuartos de final no va a estar, para no apresurar, para que no se rompa. Sí, de hecho ya no viaja, hoy no viaja. No, no, de acuerdo. Está claro. No, él no viaja porque se va a quedar precisamente a continuar con el tratamiento, y y y entonces ya veremos si al el el futuro según su evolución acordémonos que en en la medicina, sea paciente o sea un deportista, la evolución de cada persona es muy diferente, y eso también a pesar de que tenemos tiempos marcados, también tenemos recuperaciones diferentes en en cada paciente, y eso son cosas que no podemos nosotros, eso solamente Dios y y la ciencia o o el vamos a decir o la terapia puede cambiar el curso de eso. Yo les agradezco mucho su su atención y y gracias por dar la oportunidad también de explicar un poquito también para la gente porque pues sabemos que lo que representa Nahuel para Tigres y lo que representa para toda la afición y y Memo pues te te me da mucho gusto volver a saludarte y que que bueno que te tenemos otra vez también aquí en en el medio futbolístico. Omar y también muchas gracias por por la atención. Doctor, no, muchas gracias, yo creo que estamos un momento delicado, la gente está ávida de información, incluso cuando está usted al aire, la gente inmediatamente conecta, inmediatamente se pregunta, inmediatamente quiere quiere tener ese esa información, doctor, muchas gracias por su apertura y y bueno que Nahuel se recupere pronto, también es es buen amigo y y lo queremos porque es un es un personaje fundamental en el fútbol regimontano. Así es. Fuerte abrazo, doctor, pronto te veo. Un abrazo igualmente, Guillermo, nos vemos. Hasta luego. Bueno, en el ABC del fútbol, el doctor Oscar Salas Freire en exclusiva con todo el tema que preocupa a la afición de Tigres, el tema de Nahuel Guzmán. Como resumen, Memo, ¿no? Recapitulando la llamada, por favor, para que esto lo lo grabemos y lo y lo pongamos en redes sociales a lo largo del del ABC, es es información que no 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 la ha tenido nadie. Nahuel, Tigres viaja hoy a México. Después del entrenamiento se va a la Ciudad de México. Después de la práctica se va a México. Es así lo así lo decidió. Es nota, ¿por qué? Porque siempre viajan veinticuatro horas antes, están viajando cuarenta y ocho horas antes. Dos, Nahuel Guzmán no va a viajar, se queda aquí en la ciudad para tratamiento médico, y tres, desde ahorita les digo, Miguel Ortega va a ser el titular de los Tigres para enfrentar a la América, al menos para el jueves, y el domingo se va a tratar de alargar la recuperación de Nahuel Guzmán. ¿Por qué? Porque tiene una una lesión de grado uno, nos explica el doctor Salas, que es una lesión que probablemente te tienes que ir diez días, pero que si hay una recuperación y una revalidación, y que si el cuerpo y que cada persona es diferente, pudiera aparecer ocho días después de la lesión, en el partido contra América en la vuelta, tomando en cuenta el domingo que fue el de Juárez, siete días, ocho días después. ¿Estamos de acuerdo? Muy claro, muy claro, y creo que ahí está la información justo de quien lo sabe, y está en las mejores manos, en las manos del doctor Oscar Salas Freire, y en las manos de una oración, en las manos de Dios, porque, como bien se dice, el fútbol es una religión. Muy bien, vamos a la pausa, y regresamos a antes, y tú, ya ahorraste hasta el 50% del costo del combustible, del costo del combustible, Memo, ¿no? ¿Ahorraste o no?